Te quiero ver, bebé, una Tengo un reflejo de tu que regraba de mi mente Todos los besos te han de repente Lo nuestro aún no ocurrió con suerte Y tu madre me tildaba de que yo era un delincuente Así yo nací y así moriré Así me creí que aquí no cambiaré No, 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 yeah Y nadie me impedí que te pueda ver El demonio de los views I am true love por el dinero y el amor En busca de justicia como Robin Hood Te he visto más de nueve veces en tan solo meses On repeat in my DVD The movie no book Yo solo pienso en ti Y todas las noches fuera del diluvio Cuando llego al estudio escucha los beats Santana Pune y Mali entero Yo del rochero le digo que lo cambié por un reggae rock Con melodías harapí Los detalles, tus recuerdos, el amor, la calle Tantos problemas encima Me siento a componer y todo se combina Los besos de aquel día en la piscina Yo buscando rim y llegan los recuerdos de los tiros Y mi canción de amor se descompagina Me tranco, sin ti tengo problemas de autoestima Y te llamo a ver si escucharte me anima M, necesito verla Súbeme una foto de ella al plan de la cabina Entre la cañita, la música y la fama Y la cabeza dando vueltas Yo no espero que me vuelva Extraño tu presencia Tu forma de besar De la manera que me hablaban Baby quiero verte ya Yo no canto comercial Pero eso no define cuánto yo te pueda amar Y la suégrita que no pare bombardear Que sin la gorra siempre me la pongo mal Él es un rapero que futuro crees que te pueda dar Sáltele del lado Y eso deja que se entere beba Que yo me salí a la escuela en quinto grado De Dino y la moda El que pegó de nuevo el muñequito con el fly Y el que dobla toda la ropa De un beso ensayo Y con respeto doña no quiero ofender A veces para ganar hay que perder Yo soy un hombre y ella toda una mujer Que cree si nos ayuda a escoger El nombre de este bebito que va a nacer Yo soy un hombre y ella toda una mujer Pero con suerte tu madre me cuidaba De que yo era un delincuente Así yo nací y así moriré Ok Y así me arreglé y lo atenderé No, 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 no Y nadie me arregla Nadie me impedí que te pueda ver beba Ando con el Magua dentro de la Range Rover La de 105 y de mi vida Te montaba atrás de la eclafación Todo lo que te gusta, tú sabes Normal beba Los mejores del mundo y de mi vida Estamos pa' ti Love you, my damoni Santana Seguimos matando a la liga, bebo Jampol Tell me what's going on And I'll be there All right En inglés, mami, oíste Pa' que no te confundas Jajaja No, 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 no Gracias.